Vamos a poner música del exorcismo, Alexa modo sexo El día de hoy vamos a estar jugando un juego de terror que me recomendó Victoria Sabrá Dios si de mucho miedo, sabrá Dios si esté horrible, sabrá Dios que tal Yo desconfío mucho de los juegos que tengo que descargar desde el internet Desconfío bastante como no tienes una idea, que fue lo que hice Tuve que teclear el nombre del juego, descargarlo y firmar un lugar en donde estoy diciendo que es mi responsabilidad bajar el puto juego Pues nada, esperemos que no salga un pene enorme y nos banen a todos El juego se llama Apex Legends Ay no, no es cierto No, el juego se llama Ay te chingué el dedo Hey Alexa, modo directo El juego se llama Linger Alexa, modo directo Ay esta gracia mi amor Linger o Linger, alguna chingadera así, permítame tantito No tengo ni idea, no tengo ni idea de que se, de como, como se juega para empezar Tal cual, este es el juego que me hizo descargarlo Victoria No se si, no se como se abra para empezar Victoria Número uno Si pasa algo, todo es responsabilidad y victoria Si yo desaparezco el día de mañana, es responsabilidad y victoria Si se le mete virus a la PC, es responsabilidad y victoria Si el juego esta culero, es responsabilidad y victoria El duende verde lo hizo, yo no tuve nada que ver Así que pues nada, muchísimas gracias Victoria por la recomendación, vamos a ver que tal está No se como se abre, si te soy sincero Quiero pensar que le tengo que picar esta cosa que se llama nieve No se llama nieve el juego Se llama, como se llama? Linger, creo que es este Sácame de aquí a la verga Sácame de aquí No, 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 no Ya empezó la mamada, ya empezó la mamada Mien, espérame, espérame, espérame No entendí ni madre, no entendí ni madre No, 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 no No tiene ni un play Estos juegos son de desconfiar 100%, wey Estos juegos son de desconfiar Cuando sabes que el pinche juego no tiene ni play, opción No tiene ni texto, ni nada de esas chingaderas Número uno, si un juego esta en ruso, apágalo la chingada Si el juego esta en ruso, es porque va a dar miedo, definitivamente Los rusos saben cosas que nosotros no Pero es que quiero leerlo, wey Quiero saber que es lo que dice Quiero entender el pinche lore Un forgotten boot, little impasse Alguien tómale captura Tómale captura, wey Tómale captura, buen pedo, wey Necesito saber que es lo que dice Juegalo en VR, culo No, mami, es que se puede jugar en VR Va a chingar su madre, ahí está, ahí está Y ahora nos vamos a Paint Pego la pantalla Y ahora necesitamos el Google Traductor Sí, porque... No, yo no voy a disfrutar el puto juego si yo no sé mi lore Ahí está Tranquilos Ya todo está mejor Ahora sí ¿Cómo pego esta imagen? ¿Cómo? ¿Qué hago con esta imagen? ¿Cómo le hago para...? Otra vez necesito abrir el Paint, no lo lamento, gente Lo lamento, Paint Ah, quémense los ojos y justo su pinche madre ¡Los ojos! Todo nada más por no saber inglés, wey Ese es el problema con su pinche misericordia ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Alguien sabe? Un pasado Pero ligero pasado No sé, wey Es que es el problema, loco Por eso yo quiero volver a la escuela, loco Para poder darles un mejor contenido, wey Para poder... Neta, neta Ah, gracias, gracias, Constanza Eres grande, eres grande A ver, vamos a ver qué dice Constanza, wey Un pasado Olvidado, pero persistente Una necesidad de escapar Y volver a la realidad Esta mamada es más poético de lo que creemos, eh O sea, es un juego culero Está ojete Ah, mira, sí tiene settings, wey Sí tiene settings Ah, mira, sí tiene settings Y nosotros jugándole a la chingada De que pinche juego ojete, ¿no? Pinche juego no vale madre Hace mucho que no jugamos un juego de terror, wey Pero mi voz está hecha mierda No creo poder aguantar demasiado, mien Yo siento que me voy a morir en cualquier momento Me veo bien, wey ¿Por qué me siento lagueado? ¿Por qué me estoy lagueando, men? ¿Por qué me siento lagueado? ¿Por qué el juego se siente bien lagueado? ¿Por qué se siente de 12 FPS esta chingadera? ¿Qué me está pasando? Es el juego que está... Se me hace que es esa mamada, men Que está agarrando las criptomonedas Está minando con mi pinche PC Medium 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 Ya mejor, ¿no? Pinche juego mal optimizado, mien Pinche juego mal optimizado Me cae de madre Mira, 12 FPS esta chingadera Pero ¿sabes por qué es, wey? ¿Sabes por qué es? Por sus mierdas Ya mejor Ah, ¿sabes qué es? El problema, wey Que no estoy capturando el juego A ver, y yo creo que es eso Solucionado, ¿verdad? Solucionado A ver, nada más Yo soy una pinche paipa Para estas cosas, wey Yo te lo juro, por Dios Yo debería de lo... Yo debería ser Jermais Yo debería ser Jermais ¿Cómo están, gente? Bienvenidos Aquí andamos con 300 m**** ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues no sé Desconozco de este juego Nada más vi que salía como la niña del aro Y hasta ahí Ya no quería saber más Yo ya no quería enterarme de nada más Ahorita alguien se nos quería manifestar Se me hace, wey Te lo juro, ahorita Ahorita escuché como que alguien Se nos quería manifestar No es por ser mamón ¿Oíste esa mamada, men? Te lo juro Algo así como El señor es bien El señor a una Te lo juro, Ned No es por ser mamón No estoy loco, wey No estoy loco Te lo juro Algo dijo esa chingadera Te lo juro Neta, machín, wey Jamás Yo no juro así en vano, wey Te lo juro algo que dijo Alguien viene a la chingada El chalequito Tienes razón, eh Hace mucho que no traíamos el chalequito Pero yo creo que sí Es justo y necesario Permíteme tantito Porque este pinche juego No se pone en pausa Nada más pones el pinche menú Y ya está Alexa, foco uno rojo Señoras y señores Después de mucho tiempo Después de muchas investigaciones Por un momento me sentí un NPC, wey Por un momento me sentí un NPC No podía caminar para acá, wey No podía No podía No sé, wey Me quedé bugueado en el espacio-tiempo Me cae, me cae de madre No entiendo absolutamente nada Solamente sé que hay un señor de la radio Que me quiere chingar Eh ¿Hay algo escrito en este notebook? El inglés de este juego es muy malo Gracias por quedarte en mi apartamento Espero que disfrutes tu tiempo aquí Desgraciadamente Hay una muy mala tormenta de nieve Yendo afuera Y tú te tienes que quedar aquí encerradito Pero no te preocupes Tú vas a estar bien Obviamente no voy a estar bien Obviamente va a aparecer aquí Los putos Bayardigans Va a aparecer Unicua O algo así Obviamente Son mentiras Son mentiras ¿Qué tan familiarizado estás con el departamento? Ve a cada uno de los cuartos Y también checa el living room El living room Creo que es la sala Ve y checa la sala La tabla para cenar Eh, no Dinner table Sabrá Dios qué chingados era Eso no me lo enseñó la miss Y kitchen O sea la cocina Ok, y por aquí tenemos unas revistas Como para pasar el rato Está padre, eh Por el momento se ve bastante bien Un control No, 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 no Sus mamadas Va a empezar a salir la pinche niña del aro O algo así, mien Vamos a abrir esta puerta No sé que sea aquí Ah, se escucha bien culero, eh Ok Este es como Eh, pues donde guarda la ropa, ¿no? ¿Cómo se llama esto en español? Porque se me olvida Uno que sabe varios idiomas ¿Cómo se llama esto, güey? Almacé No, ropero Roper Ah, ajá Closet Closet, definitivamente Muchas gracias para la gente que me recuerda a mí en español Vamos a apagar la luz Porque no hay necesidad Pues bueno Vamos a familiarizarnos con esta madre Ok El juego está muy mal hecho, si te soy sincero ¿Por qué? Porque no se ven los pinches reflejos ¿Qué pedo con eso? Tantita madre, Cher El baño, por ejemplo Esos son los detalles Los cuales hacen un juego bueno, mien Que de repente Eres vampiro ¿Será? Está bonito Divergan, diverga, güey Se apagó ahorita esta chingadera Se apagó ahorita que me acerqué Mira, 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 mira Ah, pero es un bug Es un bug esta chingadera No creo que sea parte del espacio-tiempo Vámonos de aquí, vámonos de aquí a la chingada Yo para qué voy a andar allí ¿Hola? Ok Es una madre de ajedrez Jamás entendí este pedo ¿Un teléfono? Bueno Dice Un largo ¿Cómo se llama? Lugar para meter los libros Parece ser que el dueño del departamento Era muy fan de estas chingaderas Oye, mien ¿Por qué se apaga de repente la luz? ¿Te das cuenta, güey? ¿Otro baño? Oye, apenas algo así, ¿no? Digo, no entiendo la necesidad de dos lavabos Como si fueras a cagar con dos personas, ¿sabes? Es cierto ¿Para qué quieren eso, güey? ¿Para qué quieren eso de dos lavabos? O sea, no entiendo Cómo funciona esta chingadera O uno será para limpiarte el ano A lo mejor está más diseñado para los matrimonios y así Pero, no mames Pues en qué momento vas a ocupar que alguien se meta Mientras tú cagas que se lave las manos No sé, alguna chingadera así No entiendo, no entiendo la gente con dinero Ok, aquí hay una lavadora Pues de momento no hay nada paranormal en esta casa De momento no siento ninguna vibra paranormal De momento todo chingón Cerramos por aquí Todo bastante bien Una botellita de vino Mira, la nieve cubrió completamente el balcón, ¿eh? Está el mini-split, obviamente, para que no se sienta así de que... ¡Eh, eh, 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 verga! ¡Puto los fantasmas! Se siente curioso Cuando me acerco ahí, se siente una vibra tenebrosa Porque empiezo a ver oscuro Empiezo a ver así, curioso Al parecer la nieve ha cubierto absolutamente todo este pedo Prendamos la tele Y nos cortaron la señal Esta mamada debe de tener Easy Sin pedos Esta madre debe de tener Easy o Dish Algunas de esas pendejadas de que nada más Lleve tantito o sale tantito aire Se va la señal a nivel nacional Ok, aquí hay varios Eh, el dueño del departamento Tiene una muy bonita colección de vinos Eh, me pregunto ¿Cuánto le habrá costado al cabrón? Así dice Así es la traducción literal Una de nuestras misiones era ir a la cocina Al kitchen A ver Acá hay más lámparas Una maquinita para hacer café Ok, está bastante completo el departamento, ¿eh? Esta debe ser como que la entrada principal La puerta Ah, ok Como que no abre la pinche puerta Como que no abre la puerta Porque está congelada la manilla O alguna chingadera así Ok Si Oye Si yo no vi nada, mien No hay nada Por el momento todo bien Nos volvemos a despertar Es la misma situación Dejabú tal vez Nos despertamos a las 12.35 ¿A qué hora era la hora del diablo? Después de este pedo se me hace que voy a empezar a ir a misa O alguna chingadera así, loco A ver, vamos a ver qué Vamos a ver si hay algo por aquí Vacío Mi ropa traigo yo, cabrón Vamos a ver si hay algo en las nuevas notas ¿Escuchaste esas frecuencias emitidas de los electrónicos? Prende todos los electrónicos del departamento No, pero para qué chingado voy a andar experimentando, coño Ni siquiera es mi departamento Son las 12, tengo sueño, mien Por tu culpa ando todo jodido A ver, prende todos los electrónicos en el departamento Asegúrate de que todos los electrónicos estén emitiendo la frecuencia por un par de segundos Es demasiado rejuvenecedor Ok, el lado bueno es que tengo una linterna por si se va la luz Me acabo de dar cuenta, le di clic derecho sin querer A ver Prendamos esto por unos segundos No, voy a quedar pendejo, güey Voy a quedar pendejo, no puedo dejar de verlo, güey Ah, doble u Ok, al parecer Al parecer quiere que prendamos Me da bastante miedo, mien A ver, pero ¿Los prendo todos, güey? Oye, ¿los prendo todos? A ver, es que me da bastante miedo Me da bastante miedo hacer eso, güey Todos a la vez Chinga su madre A ver ¿Pero para qué, güey? Aquí no había nada Aquí tampoco había nada, ¿no? ¿El teléfono es un electrodoméstico? Sí, ¿no? Mano, se me están erizando los pelos del ano, güey Se me están erizando los pelos de los huevos, te lo juro, güey Prendemos la tele Siento bien raro, güey ¿Qué otro electrodoméstico falta? ¿Qué es esto? Sentí bien horrible, güey Sentí algo bien curioso, mano No sé, sentí así como miedo Sentí temor, güey ¿Pero por qué haría eso yo? ¿Está pendejo el mono o qué? Es el día 3 ¿Sigue siendo lo mismo? Chéquense bien absolutamente todo Si ven que algo cambia, güey Si la silla, por ejemplo La silla sigue igual, según yo Son las 12.35 nuevamente ¿Casualmente me levanto otra vez a las 12.35? ¿O es que el juego está muy mal diseñado? ¿Que no le pueden cambiar la puta hora? Escuchemos No entiendo ni madre, güey No entiendo ni madre Vámonos de aquí Ahora que ya experimentaste las frecuencias Sigue el siguiente paso Para hacer una de ellas No, hacer una con ellas No, estás pero bien pendejo ¿Yo por qué quiero hacer frecuencia, güey? Apaga todas las luces del departamento No, 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 no Se va a invocar al BTS O algo así, mano Apaga todas las luces del departamento A ver, apaga todas las lu... Apaga todas las luces del departamento Y... Enca... Head to the living room Ok, y vete para el living room, ¿no? O sea, y vete para la sala Esto solamente va a funcionar Si tienes todas las luces del departamento Apagadas No tengas miedo Cree en el proceso Ok, la primer luz es esta, ¿no? La primer luz es esta Lo bueno es que tengo la linterna esta Que no sabía que yo tenía Ahí está Así lo dejamos Y luego... A ver, permítame tantito ¿Por qué? Ok, hay que prender la televisión Del living room Ok Apagamos las luces de aquí No me deja apagarlas Ahí está Apagamos la luz del pasillo Entramos a este cuarto Tengo miedo de andar en la pendeja Y que de repente salga el pinche chamuco, güey Pero bueno, de momento no tendría por qué manifestarse algo, güey Yo soy una persona buena Yo soy un ser de luz Ok Vamos ahora a apagar esto Todo aquí ya está apagado Ahora Falta apagar aquí No me deja Ahí está Una, dos Ahora Falta esta lámpara Que está por acá ¿Qué falta? ¿Qué falta? Ok, 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 ok Me están buscando Se escuchan por los radios Ok, 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 ok Ese se apagó Ya está casi todo oscuras, ¿no? Faltan estas lucecitas por aquí Se apagó a chingada A la chingada Ahí está Ya no queda nada, ¿no? Esta lucecita Pues de plano No se puede apagar Creo que es todo Ay, pendejo, güey Patrón, ¿tienes una duda Sobre cripto que quieras Que te explico? Ahorita haz de cuenta Que me estás preguntando Oye, patrón ¿Quieres saber algo del cripto? Cuando estoy cagando, papi Aquí se tiene que apagar la luz, ¿no? Aquí veo una luz Pero no sé dónde está el switchy Oiga, patrón ¿Quién es la niña detrás de usted? No más se nos queda viendo Duerma con tapón en la cola Por si acaso Eres un pendejo Ahí todavía se ve una luz prendida Por ejemplo ¿Pero cómo se apagará? ¿Es esta? Literal Ya tenemos todo apagado Ahora, nada más falta Apagar esta Y ya esta sería la última, ¿eh? Y prendemos la tele ¡Ay! ¡Ay! Sus mamadas del juego, güey ¿Para qué? ¿Para qué, güey? ¿Para qué hay la necesidad? Aprovechen su fin de semana, bandita Que se la pasen muy genial Si van a tener sexo O cosas así, grotescas Que hacen los adultos mayores Usen protección Pórtense bien, güey Pórtense bien, por favor Pfff ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!